Largaron el especial 9 de julio. 2 metros, siempre el 1 cabalística en la vanguardia, medio cuerpo, de ventaja sobre el 6, me tengo fe. Abierto lo hace el número 8, Flag Rizita, por el lado de la pista queda el competidor número 2, Hidroavión. Abierto lo hace el número 3, Stormy Sivo. Más atrás queda el número 5, Juglar Bob. Van a pasar a los competidores por los 500 metros, con lucha por la vanguardia. Va dominando las acciones en el número 6, me tengo fe, con ventaja sobre el 1 cabalística. Abierto lo hace el número 8, Flag Rizita, y los competidores se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Continúa la lucha por la vanguardia, está haciendo el 6, me tengo fe, con ventaja sobre el 1 cabalística. Más atrás queda el número 2, Hidroavión, Zafa, y va en busca de los punteros el número 8. Flag Rizita, lo propio intenta hacer el número 4, Stormy Sivo. Último 200, Beto Balico, el número 6, me tengo fe en la vanguardia. Mantiene ventaja sobre el hidroavión y Flag Rizita, que existen en búsqueda del puntero. Último 120, Beto Balico, siempre el 6, me tengo fe en la vanguardia. Todavía lo hace con ventaja sobre el número 2, Hidroavión. Abierto lo hace el número 8, más atrás queda el número 3, Stormy Sivo. Pocos, Beto Balico, el 6, me tengo fe, con ventajas apreciables. Sobre el 2, Hidroavión, y cruzaron el disco.